Botello, me acaban de dar una información, que hay posibilidad que la semana que viene usted se reúna con el candidato, con el PENCO, con Gonzalo, ¿qué hay de cierto de eso? Bueno, lo primero es que todo el mundo sabe que yo estoy comprometido con la gestión del Tony con el pueblo. Los comentarios han surgido producto de la reunión que Tony sostuvo con el candidato oficialista del PLD, quien fue comisionado por el presidente de la república y por el ministro de la presidencia de la república, quienes han ofertado ayudar a la romana con unos equipos. Tony es el alcalde de la romana, yo soy el diputado de la romana. Donde Tony, dame me diga que lo acompañe, los fines de nosotros tener beneficio para la romana, ahí nosotros estaremos, porque nosotros no vamos ahí en calidad de reformista, nosotros vamos en calidad de funcionario de la romana. ¿Dónde se va a reunir entonces con Gonzalo? Donde Tony me diga que vaya con él, acompañarlo, yo voy ahí a acompañarlo. ¿Qué día tiene esa reunión? Con Gonzalo, con el ministro de la presidencia, con el gobierno, con quien sea, la romana necesita el apoyo del gobierno, de este gobierno y del gobierno que viene, que yo estoy seguro que será el gobierno mío. En la rueda de prensa ayer usted dijo que si Tony se pasa, pues ya a Gonzalo, que usted se va y que van a pasar por el partido del PLD y que lo van a coger, ¿qué hay de cierto de eso? Y le quitamos el partido también a los PLDistas, aquí a la romana. Se lo quitamos quitado. ¿Entonces de martes a miércoles se reunirían con Gonzalo en la capital? Donde nos llamen la gente del gobierno para ayudar a la romana, nosotros vamos a ir como funcionario de la romana, no en calidad ni de reformista, ni de que vamos juramentando en ninguna parte, como funcionario. ¿Le daría la mano a usted a Gonzalo? Se le quedaba lo que sí, a Gonzalo y a cualquier ser humano. Muchas gracias. Con cualquier ser humano que sí. Muchas gracias.